Yo vengo pa' lo mío, la dejo con tu día con un calor frío Pásame la boca de por el cigarrillo, sabes que yo soy el mandolino No deja la muerta, que a ti te gusta hacer esta gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más mamadera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Víjale, víjale, yo soy el mando formando escándalos